Pues amigos ya estamos aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca para ser exactos aquí en un lugar que se llama la Plaza de la Danza muy cerquita del Zócalo de la capital y bueno pues venimos aquí a disfrutar, a presenciar y a gozar de este festival costeño en su 34a presentación porque hoy es día de fiesta aquí en Oaxaca y vamos a disfrutarlo y a gozarlo a conocer lo que es la cultura costeña un evento que se hace con el fin de fortalecer la identidad cultural de la cultura costeña y bueno vamos a disfrutar de sus fiestas su gastronomía, su danza, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que trae en sí la indumentaria no podía faltar y bueno lo que trae en sí la costa de Oaxaca así es que vámonos porque esto ya está empezando ¡Vénganse! Pues amigos el pandango costeño ya empezó y bueno yo ya estoy aquí con mi cafecito ya está haciendo un poco de frío todavía y pues miren con esta delicia de panes aquí de la panadería de Oaxaca y bueno ¿qué tal Oaxaca? buenos días, ya estamos viendo aquí la ricura que nos trajo esta mañana y yo ya traigo mi cafecito ¿qué me dice usted con cuál puedo empezar? con el que guste ¿cuál me recomienda? no hay para escoger, puede tomar el que guste todo está bueno todo está bueno bueno pues ahorita vamos a empezar pero vamos a conocer un poquito de la panadería doña Choni ¿de dónde viene? de Pinotepa de Don Luis Pinotepa de Luis ¿ya con cuántos años haciendo pan? esta panadería tiene más de 50 años pero en mi poder tiene 15 años está cumpliendo 15 años mi panadería anteriormente mi señora madre la señora Etelvina Castellano Sánchez era la dueña de la panadería ahora soy yo tengo 15 años con esto haciendo pan bien exactamente y bueno ¿qué nos trajo a deleitar aquí a Oaxaca? traigo marquesote pan de vida con betún con azúcar con nuez las conchitas o pan de betún las polcas las costras las empanochadas las memelitas los polvorones los borrachitos los suspiros las regañadas y los deliciosos muénganos órale bueno a mí yo me vine para acá mis amigos porque bueno me regalaron un cafecito entonces les voy a decir que me lo regaló andando por ahí bueno pues lo voy a degustar y dije tengo que ir a probar un pan de doña Choni y a mí me gustaron y esto ¿lo puedo agarrar verdad? claro que sí yo lo agarro así siempre lo que se me antoja lo agarro y lo como pues amigos vamos a degustarlo y vamos a empezar con un panecito ¿cómo se llama este? pan de vida con betún el pan de vida bueno vamos a ver que nos dé mucha vida claro que sí pues amigos quiero comentarles este pan está riquísimo veo que lo ocupan de molde de la sardina de la sardina ¿verdad? sí es algo característico de Oaxaca porque en Tlacolula de Matamoros también ocupan la sardina para hacer el famoso pan de cazuela y este es el famoso pan de vida de la costa y bueno pues amigos es un pan riquísimo lo acabo de probar algo que puedo a ustedes con toda confianza decirles van a comer un rico y delicioso pan de Doña Choni ¿a dónde la encontramos? a mí me encuentran en Pinotepa de Don Luis en el barrio Chico o me pueden localizar al teléfono 954-158-2959 todos sus pedidos con gusto yo la atiendo ¿hace usted envío? claro que sí ok bueno pues amigos ahí están hagan sus pedidos y con gusto les va a hacer llegar este rico pan de vida Doña Choni nos está usted comentando ¿cuánto tiempo tiene usted ya viniendo aquí a este fandango costeño aquí en la ciudad de Oaxaca sobre todo? bueno para serles sincera tengo 34 años viniendo consecutivos soy una de las iniciadoras cuando empezamos con el fandango empezó en Alameda de ahí nos hemos ido a diferentes lugares para festejarlo y ahora actualmente lo estamos haciendo aquí en la Plaza de la Danza o sea podemos decir que es una tradición que nos vamos a encontrar aquí cada año cada año aquí me encuentran solamente cuando yo ya no esté ya eso primero Dios vamos a tenerla mucho tiempo aquí con nosotros amigos estoy aquí porque vine algo que mire me gustó verlo aquí y dije voy a probar tengo que probar esto buenos días señora ¿cómo me dijo su nombre? gracias Rosalba Cortés señora Rosalba un gusto conocerla verla aquí en la ciudad de Oaxaca ¿qué nos trajo a Oaxaca? mire les traje mole de chikatana de chikatana de chikatana de chikatana de elote de dulce con leche chistilla regañadas empanachadas un pollo de tamarindo y este pan de yema ok y bastantes aguas aguas de mango de guanábana de chico zapote ok coco con su manzana hora de y horchato. Ok, todas las delicias propias de la costa, exactamente de dónde me decía? Santiago Jamiltepec. Santiago Jamiltepec, usted es cocinera tradicional? Sí. Vamos a probar amigos lo que es el mole de chikatana que nos trajo la señora. Mis constancias de cocinera. Muy bien, excelente. Y bueno, mira ahí está. Pruebe, verá el mole, es pura chikatana, esto no me va a decir que le miento, porque el sabor lo dice. Pues amigos, vamos a probar un mole de chikatana propio de la región de la costa oaxaqueña y bueno pues vamos a degustarlo, esto está riquísimo, yo creo que a partir de hoy va a ser uno de mis platillos consentidos de la costa oaxaqueña. Pues mis amigos, la señora nos acaba de compartir acá también un atole de leche con granillo, vamos a degustarlo, a ver si no me quemo, está un poco caliente. Wow. Fíjense que cada vez la gastronomía es tan grande, es tan extensa. Hoy estoy compartiendo una bebida aquí y es una bebida de atole de granillo, pero con leche y está riquísimo, está un poquito caliente ya, pero ya lo probé. Pues mis amigos, vamos a seguir degustando lo que podemos encontrar aquí en este fandango costeño y vamos a, ahora sí, al plato fuerte para ver qué es lo que encontramos y vamos a degustarlo y a compartirlo con todos ustedes. Pues amigos, estoy aquí ahora en el puesto de la señora Lucrecia, ¿de dónde nos visita? Mire, este, venimos de Pinotepa de Don Luis, traemos mucha gastronomía, pan de pico, chicatanas, quesos enchilados, chile costeño y totopos nuevos. Ok, y hay algo aquí que veo que es el curado. Son curaditos de Pinotepa de Don Luis, mi mamá los elabora, Doña Ciri es mi mamá y ella tiene más de 50 años elaborando los curados en Pinotepa de Don Luis. Pinotepa de Don Luis, ¿qué tan lejos está de aquí de Oaxaca? Este, son 12 horas de aquí. 12 horas, o sea, ustedes viajaron 12 horas para llegar acá. Viajamos toda la noche y llegamos en la mañana como a las 6 de la mañana. Hoy temprano, pues mis amigos, es un sacrificio viajar 12 horas para llegar hasta aquí a la ciudad de Oaxaca y presentar todas estas delicias, toda esta gastronomía tan rica de la costa. Pinotepa de Don Luis nos trajo, voy a tomar este platito, es un enchilado, vamos a probarlo, que es lo que dije, voy a probarlo, a ver, algo exquisito. El pan de pico. De este lado hay pan de pico, este es como el de miahuatlán o es diferente. De hecho de panela fermentado con tepache, es levadura natural, no le lleva químicos. ¿Aca le puedo cortar? Sí, claro que sí. Vengan a probar la gastronomía, sí, está muy rica. Vamos a probar el pan de pico, a ver qué tal está. Está prohibida la cadera. Algunos curados que son curativos para la garganta, para la gastritis, para el mal de amores. Para el mal de amores, porque dicen que se nos dejó la novia, se echa uno de estos y ya se desolvida. Sí, claro. Ok, y vamos a seguir conociendo qué más podemos encontrar aquí, en esta, prácticamente es una feria gastronómica de la costa, porque hay mucho que comer. Pues amigos, llegó la hora del papirrín, la hora del amigo y vamos a empezar a degustar un tamadito que ya hace rato que pasamos por ahí, dije, esto lo debo de comer. Y nada más, el simple aroma, el olorcito que desprenden estos tamales, me recuerdan un lugar muy característico de Veracruz, porque allá hacen unos tamales que se llaman tamales de masa cocida. Aquí vamos a degustar ahorita un tamadito rico y sabroso de venado, algo diferente. Y bueno, pues aquí en la costa los acostumbran a degustar, así como este que tenemos acá de este lado, que es el tamal de iguana, que ahorita ustedes van a conocer también. La verdad, yo nunca he probado un tamal de iguana, siempre me ha llamado la atención, pero no lo he probado. Así es que hoy voy a probar uno de venado y uno de iguana, y así es que, pues antójense mis amigos, porque esto está riquísimo. Huele muy delicioso y ojalá ustedes pudieran sentir ese aroma, pero pues imagínenlo, está muy rico. Provechito. Amigos, estoy degustando este tamal de venado y lo rico y sabroso está en medio. La salsita está deliciosa, está picosita, pero tiene un sabor muy exquisito. Pues amigos, me traje mi atolito de granillo para degustar con mis tamales. Y bueno, estoy un poco enchilado porque ese tamalito está bien picoso, pero sabroso. Y bueno, saben que cuando yo me enchilo, acostumbro a quitarme ese enchilado con algo calientito. Y aquí está mi atolito de granillo, hace sentirme sabroso en mi boca porque me quita lo enchilado. Y vamos a degustar ahora un tamal muy característico de la costa. También huele muy rico. Y este, pues miren, este es el tamadito, famoso tamal de iguana de la costa oaxaqueña. La verdad es que voy a abrirlo una vez de en medio para ver qué tal está, donde me imagino estará el sabor de la iguana. Hace tiempo, hace muchos años, yo probé la iguana como tal, o comíamos la iguana, pero ahora la voy a comer en tamales. Santójense y provechito. Tiene un sabor totalmente diferente al otro. Incluso quiero comentarles, el propio picor está exquisito, pero es diferente. Hasta me está empezando a hacerle a sudar. Y bueno, pero está exquisito y rico, así que vamos a degustarlo y a seguir comiendo para ustedes. Amigos, aquí están ya nuestras pescadillas recién hechas, calientitas, como debe de ser. Y bueno, ¿a dónde la encontramos señora normalmente? ¿A dónde vende usted? Siempre estoy en los fandangos y a veces en domicilio le puedo dar mi teléfono. Claro, desde usted para que la gente que quiera contactar. A ver, 9-54-163-08. Mi especialidad son las pescadillas. Muy bien, entonces vamos a comer rico y sabroso, no nos equivocamos. Yo creo que vamos a ir, venimos al lugar perfecto para comer rico y sabroso. Gracias. Y bueno, ¿en la costa dónde la encontramos a usted? En la costa estamos en el lugar. No, tenemos un domicilio conocido, San José del Progreso. Es la comunidad que te lleva a Chacagua por vehículo. Ok, bueno, muy cerquita de la playa. Sí, estamos a media hora. Ah, bueno, pues amigos, ahí está. Y no dejen de visitar Chacagua, la verdad es un paraíso. Claro que sí, próximamente vamos a estar en Chacagua, así que vamos a ir exactamente al paraíso, como dice la señora, y disfrutar de esto y algo más. Langostas, camarones, pichinda. No, de todo. Cayo de hacha, de todo, tiene Chacagua. Pescado, eh, huachinango, pargo, robalo. Muy bien, excelente, mis amigos. Ahí está ya la descripción para que ustedes sepan a dónde pueden llegar y a qué lugar y qué comer, sobre todo rico. Ahora sí, seguimos en la hora del Paz Perri. Sí, la hora de la Papantla y pues vamos a degustar ahora lo que fueron nuestras pescadillas, que ya vimos cómo las prepararon. Y por supuesto, un coctelito de pichinga y pues algo característico, todo propio de la región de la costa de aquí de Oaxaca. Y por supuesto, no podía faltar nuestro refresco Yoli, originario de Acapulco, Guerrero, nos decían y que de una u otra forma está llegando ya a la costa de Oaxaca. Y no dudemos que mañana pasado ya tenemos aquí en Oaxaca y bueno, el refresco Yoli nos va a acompañar en esta mañana. Un refresco característico propio de la costa y vamos a echarle nuestro limoncito a nuestra pescadilla, ya dijo la señora. Su especialidad para preparar una de ellas es que, antojense y provechito. Primera vez que degusto de este refresco Yoli, está muy rico la verdad, es un poco dulce, sí es cierto, como todos los refrescos, pero está exquisito. Me decían que este refresco incluso lo ocupan para dolor de estómago, para las personas cuando amanecen un poquito mal por haber consumido alcohol, dicen que es muy bueno para esto. Y bueno, es un sabor característico al limón, espero que ustedes algún día tengan la oportunidad de disfrutarlo y si no, pues váyanse a la costa, que seguramente lo van a encontrar este refresco tan rico. Provechito, y seguimos degustando, ya casi me acabo mis pescadillas, pero me anda llamando así como que, cómeme, me dice este coctelito. Vamos a prepararlo con su respectivo limoncito, miren, santójense por ahí porque esto está exquisito. Nos decía la señora que es un camarón criollo, que se cría no en el mar, sino en la laguna. Vamos a ver si es cierto, está delicioso y bueno, nosotros vamos a seguir degustando de este rico y delicioso coctel de tichinda con camarón. Tójense. Pues amigos, ya estoy aquí con nuestra amiga Flora Alejandra. Mucho gusto. Ok, un gusto, buenos días. Y estamos aquí recorriendo lo que son las artesanías propias de la región de la costa. ¿Qué nos trajo aquí a Oaxaca el día de hoy? Bueno, nosotros ya tenemos un tiempo vendiendo, tenemos un poquito surtido, pero mi pueblo, mi pueblo es San Juan, Colorado. Son las piezas que están acá atrás, tintes naturales y tenemos pues ya bastantes años de estar aquí en el Fandango Costeño. Ah, muy bien. Y es un placer volver a ver a toda la gente que queremos porque en realidad es una oportunidad para volver a ver a los amigos, a la familia. Y pues que a nosotros como artesanos, porque si me considero artesano, no hago completa la pieza, pero claro que le meto ahí de mi trabajo. Así es. Y tenemos pues variedad de piezas en telar de cintura. ¿Puedo mostrarlas? Pues miren mis amigos, aquí podemos ver esta preciosura. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es, perdón, es un huipil hecho en telar de cintura, bordado con el de, el trabajo de Pinotepa Nacional. Ok. En hilo de seda. Entonces, ¿esto es de Pinotepa Nacional? Este es de Pinotepa Nacional. Muy bien, pues amigos, aquí está, voy a dejarla acá. Claro. Y voy a desdoblar otra que está aquí, miren. Sí. Son hecha. ¿Esto qué es? Es, es un bordado, pero no es originalmente propio de la Costa Chica, está más pegado con Guerrero ya. Ok. Pero tenemos mucha variedad, tenemos estos que son en telar de cintura, tres lienzos, tintes naturales y lo, lo, ahora sí que lo último que se, se está haciendo que tienen, mantienen bolsas. Ajá. Tienen bolsas. Vamos a ver. Ah, pero ya viene con bolsas. Sí. Oh, muy bien. Pues bueno, es un trabajo excelente. Lo voy a cariquito decir. Sí, claro. Este. Ese, por ejemplo, es de grana cochinilla. Oh, muy bien. Está muy bonito. Es pintado entonces. Completamente de tinte natural. Oh, muy bien. Sí. Estamos hablando de la época prehispánica, nuestros ancestros no tenían tintes industriales. Ok. Este es un tinte natural que ellos procesan, que es la grana cochinilla. Ya anteriormente, bueno, no anteriormente, todavía se maneja el caracol púrpura que se combina. En este caso nada más es pura grana cochinilla. Pero este llorado que tiene se supone cuenta, bueno, lo que dicen que las leyendas se hacen o al final de cuentas la historia se hace por lo que te cuentan. Porque uno hubiera querido estar ahí, ¿verdad? Claro. Pero pues no nos tocó. Así es. Entonces, este es el espíritu de aquella gente que plasma, o sea, su ser, su esencia. Y entonces esto se va a hacer, a la hora de que se lava, se moja, esta parte se hace como si fuera un acordeón y se va poniendo en la parte de atrás. Y entonces ese es el espíritu que lleva de la esencia de la artesana que creó la pieza. Oh, bien. Me queda la duda y yo sé que muchos de ustedes cuando me van a decir, ¿no despinta esto? Claro que despinta porque es un tinte natural, pero jamás se le va a quitar su color. Ah, ok. O sea, esa es la... Va a permanecer allí. Va a permanecer. Aunque se lave y se lave. Se va a lavar, inclusive va a manchar más prendas internas, pero no se le va a quitar el color. Ok. Bueno, pues amigos, aquí está la parte de atrás. Y bueno, es un trabajo bastante tedioso, me imagino, porque estar haciendo estos espíritus, o sea, es bastante trabajo. Y bueno, ¿dónde encontramos todas estas preciosuras, digamos? Bueno, generalmente trabajo de forma independiente, ahorita no tengo local, pero me pueden encontrar en la página de Facebook. Clara Alejandra, Flores Sánchez, mi número de teléfono es 951-347-0041. Ok, con todo gusto, igual hace envíos, me imagino. Claro, claro, claro. Los amigos, ahí están los pedidos, a donde ustedes nos indiquen, a donde ustedes quieran mandar. Ahí está la nuestra amiga Alejandra, un, un, este, digamos, una opción perfecta, porque miren qué preciosuras de vestimentas van ustedes a llevar. Y este es un trabajo bien hecho, excelente y de muy buena calidad, sobre todo. Entonces, aquí me acabo de encontrar aquí a la famosísima Maestra Villa. Su nombre original, ¿cuál es? Carmen. En mi tierra preguntan por Jacinta, nadie la conoce. Pero si preguntan por Carmen, la Maestra Carmelita, la Maestra Carmen Villa, ha habido en tal lugar que esto que el otro. Ok, pues amigos, nos decían que usted es fundadora de este festival costeño. Sí, Rosaelia Ñorbe, se inició hace muchos años en este. Cuando Vázquez Colmenares, cuando, bueno, olvídense, otros más gobernadores. Pero era un fandango de que recorrían, el comité lo nombraban acá en Oaxaca, y recorrían la costa. Ok. Invitando a los pueblos más significativos. Hacían una calenda, y de la calenda, un baile en la noche. Órale. Y eso era todo. Y le dije, bueno, ¿y ese es el fandango costeño? Sí, es un fandango, ¿por qué? Hasta que el cuerpo aguante. Ah, no, yo así no juego. Yo sí pienso en un fandango, pero sociocultural. Claro, como debe de ser. Sí, porque del costeño se dicen que somos ignorantes, que es majaderos, porque hablamos alquisonante, que somos, qué barbaridad. Y el costeño es flojo porque siempre está en la hamaca, tomándose su coco. Eso es lo que siempre nos imaginamos. Ellos se levantan en la madrugada, alta madrugada, trabajan con la fresca, y entonces ya pueden disfrutar cuando está el sol fuerte, que están tomándose su coco en la hamaca. Porque ya están descansando. Ya trabajaron. Así es. Amigos, estoy ahora aquí con nuestra amiga Diana, que nos hizo favor de mostrarnos su vestuario que trae ahorita puesto. ¿Qué es esto que te porto? Este es un huipil originario de mi pueblo. La mayoría de las personas lo ocupamos allá. Está hecho de hilo vela. ¿Así se llama? ¿Hilo vela? Ajá, hilo vela es de algodón. También está otro que es hilo iris, que es brillosito como este. Ahora, ajá. Y este es como un vestido, pero se llama huipil. Tenemos allá el que es solo original, que las personas de mi pueblo se lo ocupan para cubrirse por los rayos del sol. Oh, muy bien. Aquí está otra prenda, mis amigos. ¿Este es un huipil también? Un huipil de telar de cintura. ¿Cuánto tiempo se lleva la elaboración de uno de estos? Dos meses. Dos meses y medio, mis amigos, para hacer esto. ¿Y cuánto vale, Diana? Esos valen dos mil. Dos mil pesos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Ok. Pues amigos, ¿dónde te pueden encontrar para que si te quieren hacer un pedido, para que una prenda como la tuya? En Santiago, Jamitepec, con la artesanía Escleo, se encuentran en el Zócalo de mi municipio. ¿Algún número telefónico donde te pueden contactar? Nueve cincuenta y cuatro, ciento sesenta y siete, cero, 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 cuarenta y siete. Bueno, pues amigos, ahí están donde diga más. Y el baile ya está empezando, miren, ya están baileando acá, en este lado. Ya estamos empezando, así es que vamos ahorita a disfrutar de este fandango coseño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es así como se está viviendo lo que son los bailes costeños y vamos a seguir disfrutándolos ya que en breves instantes vamos a ir directamente a la calenda mientras seguimos disfrutando los bailes de la costa. ¡Gracias! ¡Gracias! costeño espero que este vídeo haya sido de su agrado que sean divertidos déjenme sus comentarios no olvides de servirse al canal y vamos a disfrutar y a gozar de la calenda que viene ya iniciando acá ya pues ya vieron ustedes ya estamos a punto de partir para lo que va a ser el recorrido de esta calenda en esta tarde noche ya y así es que vamos a divertirnos no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima ruta adiós